Bueno, es un trabajo en conjunto de distintas asociaciones, así como también organismos y proteccionistas que vienen trabajando hace mucho tiempo en una problemática que hace a los animales en situación de calle, en situación en que se encuentran abandonados y bueno, es por eso que surge la importancia de una iniciativa en el Congreso de la Nación a través no solamente de una simple presentación, sino también de un trabajo te decía recién el caso de Margarita Charrier, quien es ambientalista y especialista en derecho animal, quien ha hecho su aporte importantísimo para que este proyecto esté en el Congreso de la Nación. Hemos presentado en el Congreso puntualmente un proyecto que hace que el Estado sea a cargo justamente de la atención veterinaria básica, así como también que se incorpore en materia de educación el conocimiento del derecho animal, principalmente en el curso primario, así como también secundario y la necesidad también de la creación de un registro donde se puedan saber estadísticamente cuáles o en qué cantidad existen de vacunaciones antirrábicas, así como también de parasitaciones en todo el país, porque esto es una ley de presupuestos mínimos que implica justamente la adopción automática por parte de las provincias y de esa manera, bueno, no solamente se aplica a lo mejor en un municipio que está con alguna política pública en una ciudad, sino también en todo el territorio de una provincia y en este caso de la Nación. Claro. ¿Han estado también otros legisladores nacionales, el ministro de la Producción Agía Corrientes? Muy contentos por el acompañamiento y el compromiso de legisladores de la provincia de Chaco, así como también de Corrientes, el ministro de la Producción también de la provincia de Corrientes, bueno, que se han acercado y han participado de esta jornada importantísima. Así que lo veo muy satisfactorio, es un punto de inicio en cuanto al trabajo y hacerle dar información y explicar los alcances del proyecto, así como estuvimos en su momento en nuestra provincia, la provincia de Formosa, hoy en la provincia de Corrientes, y seguramente vamos a seguir trabajando en otros lugares del país para que tomemos conciencia, no solamente los proteccionistas, sino también todas las personas y los legisladores, por supuesto, que van a tener que votar este proyecto sobre la importancia de tener una ley de fauna urbana, de presupuestos mínimos en materia ambiental, porque sin lugar a dudas es la herramienta que nos va a servir para tratar de disminuir todo lo que tiene que ver con las problemáticas de los animales en situación de abandono. Me parece importante a grandes ramos hablar sobre el proyecto, es decir, yo lo voy a hacer de manera general y la cara que está bien hecha, que es Margarita Charriere, es quien seguramente va a explicar los alcances en forma detallada y también vamos a tratar de evacuar cualquier tipo de inquietud de un proyecto en el cual yo les digo que Margarita me ha aceptado en su momento, en su oportunidad, lo he estudiado, lo hemos analizado y como una expresión muy personal, yo estoy muy seguro de este proyecto y lo estamos trabajando. El producto de ello es que tuvimos reuniones en provincia, en Formosa, así como también hoy estamos acá en Corrientes tratando de que se tome conocimiento sobre este proyecto que me parece tan importante porque hace a ocuparse y tratar de resolver una problemática tan importante como la indulación nuestra como seres humanos en la cuestión con los animales, así como también tratar de ver cómo de alguna u otra manera también los animales no tengamos más animales en la situación del valle. Entonces, remarco eso, el proyecto en principio, o mejor dicho, no es un proyecto que tiene que ver con aspectos en materia penal, sino que es un proyecto que hace al medio ambiente. Y me parece recalcar importante porque hay aspectos que a lo mejor el proyecto que a lo mejor usted puede estar interesado o por ejemplo alguna ordenanza municipal y el proyecto lo que busca es tratar de que desde el punto de vista de la fundamentación del ambiente, de esa manera tratar de atacar la problemática que hace a los animales que son de abandono. Soy Margarita Serrier, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Malaurea. Bueno, ¿qué ha venido a hacer a Corrientes? Fui invitada por el diputado Mario Arce, quien presentó el proyecto en su momento elaborado por el Colegio de Abogados de Morón sobre presupuestos mínimos para la protección de la fauna urbana, es decir, para el perro y la cosa. Bueno, ¿qué te parece el proyecto? El proyecto me parece superador, me parece que hasta tanto no tengamos en el Código Civil la declaración, el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, esta es una norma superadora hasta tanto lleguemos a ese punto. La participación de la comunidad. Me pareció excelente, sí, mostrando las distintas problemáticas que hay, por eso estas leyes lo que hacen es fijar un mínimo de protección para que después cada provincia, sobre la base de ese mínimo y teniendo en cuenta su realidad social, dicte su propia ley en caso de que lo considere pertinente. Soy Estela Regidor, diputada nacional por la provincia de Corrientes, por el radicalismo y la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto que presentó el diputado nacional por Formosa, Mari Barce, por supuesto que lo vamos a acompañar desde ya nuestro compromiso y han llevado también el compromiso de la gente de Corrientes, representantes de distintos sectores, nosotros le llamamos mascoteros, proteccionistas, vamos a trabajar, vamos a estar ahí el día que tengamos que tratar en comisión este proyecto, estamos muy de acuerdo y vamos a retrucarlo también acá en la provincia y en los municipios por lo pronto acá en el de Corrientes Capital. Yo soy Jorge Vara, Ministro de Producción de la provincia de Corrientes y estoy encabezando la lista de diputados nacionales por ECO más Junto por el Cambio. Bueno, hoy una pausa se hizo, ¿no? ¿Qué le pareció la charla? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué opinión le merece? Muy interesante, me adentré sobre un proyecto que seguramente nos va a tocar próximamente en la legislatura tratarlo, si es que no se aprueba antes, pero no tenía conocimiento cuando vine, ahora sí tengo mucho más conocimiento sobre de qué se trata el proyecto, tenía otra idea que era más proteccionista de los animales, en realidad está más enfocada a la convivencia entre el ser humano dentro del ámbito urbano con los animales, no solamente mascotas, sino también animales de trabajo como el caballo, etc. Pero esto enfoca mucho a la situación netamente urbana, muy con una gran visión sobre el tema del cono urbano bonavense, que son los ejemplos que más se mostraron, pero creo que en la situación de la ciudad de Corrientes se adapta mucho a las problemáticas que nosotros tenemos acá en la ciudad de Corrientes con la fauna urbana. Bueno, hemos concurrido a la presentación de este proyecto de ley por parte del diputado nacional Mario Arce, de la provincia de Formosa, con acompañamiento también de Estela Regidor, diputada nacional de la provincia de Corrientes, descambiemos, y bueno, tuvimos el acompañamiento también de una académica de la Universidad de Morón, la señora Margarita, donde bueno, finalmente nos comentó de la problemática, esta búsqueda de los presupuestos mínimos para cuidado ambiental y de la flora urbana. Claro. ¿Qué te pareció el proyecto en sí? El proyecto es muy bueno, yo creo que debemos crear conciencia de que tantos animales en abandono pasan muchas veces por la ausencia del Estado, debemos tratar de establecer políticas públicas buscando, no es cierto, maximizar, optimizar los recursos del Estado en referencia a la atención de estas mascotas abandonadas, vincularlas también con las tantas ONG que se preocupan del tema y a veces que les falta, no es cierto, articulación o financiamiento que perfectamente pueden suplir muchas veces funciones del Estado. Como iniciativa está muy bien, el proyecto es muy por encima, lo escuché, me gustaría conocerlo más en profundidad para poder dar una opinión acabada. Obviamente, todo lo que sea a favor de los animales me parece excelente. Muy linda, muy importante. ¿De qué manera usted ayuda a las mascotas? ¿De qué manera ha sido? ¿Está en alguna asociación? No, 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 yo tengo una sola, una lavadora y la amo con toda mi alma. Sí. Es un bebé que hay en casa.